Allá a la orilla de un río, yo estoy lavando, yo estoy lavando Allá a la orilla de un río, yo estoy lavando, yo estoy lavando Callar con pavo en el agua, canto mi santo, canto mi santo Callar con pavo en el agua, canto mi santo, canto mi santo ¡Cantando el agua! Que tiene el agua, que tiene el río, no sé que tiene tu cara, que a mí me quita el sentido, no sé que tiene tu cara, que a mí me quita el sentido. ¡Vamos a llenar, guapa! ¡Caramba! ¡Hola! ¡Toma! ¡Vamos!